Bienvenidos a un nuevo programa del cornetín de Gondor Hoy además tenemos a nuevos redactores aquí, nuevos colaboradores Tenemos a K, redactor jefe del cornetín ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? También tenemos a Jules Hola Que tiene su blog Bebe a Mordor, que podéis visitar Sí, por favor, visitadlo Y al que ya conocéis de otros podcasts, Aaron, que es el autor del webcomic Diosmen Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos Antes de empezar el programa de hoy, que sabéis que es un programa especial Que le vamos a dedicar a nuestra colaboradora Jules Quería deciros que las opiniones que vais a escuchar en esta edición son nuestras O sea, si no coincido con las que tenéis vosotros Y no hablamos de las series que os gustan a vosotros Por favor, un poco de calma, no nos lo tengáis en cuenta Bueno, este programa que me dedica amablemente Aaron y el resto del equipo Surge a través de una encuesta que me dio por hacer en Twitter Porque, pues bueno, teniendo en cuenta el poquito tiempo que tengo Por el tema de lo de los niños y esas cosas Pues decidí pedir ayuda en Twitter Para que la gente me dijera qué series de ciencia ficción Eran las más interesantes para verlas Que más merecían la pena en mi valiosísimo tiempo Y... Así que, pues de esa encuesta Surgieron unos cuantos resultados Y aquí el cornetín, por supuesto, siempre al marzo de la noticia Pero quiere dar su opinión Bueno, pues parece que me va a tocar a mí empezar la ronda de series Porque los demás están un poquito nerviosos Vale, y vamos a empezar con una de las mejores series Habidas y por haber Que es Firefly Una serie de ciencia ficción Que tienes que ver sí o sí Porque si no voy a tu casa y te pego con un garrote Y básicamente la historia trata Es un futuro Unos 100 años en el futuro En el que hemos abandonado la Tierra Y hemos conquistado nuevos Una galaxia nueva En ella se ha formado una alianza Creo que es entre Norteamérica y China Y que es la que gobierna Con mano, con puño de hierro Al resto de planetas de esa galaxia El problema es que Los planetas del borde Se rigen por otras normas Y al final acabaron una guerra Que finalmente ganó la alianza Esta historia trata después de la guerra ¿Sí? Que bueno, no sé Termínate Lo que luego voy a llevar No, no, digo Como has levantado la mano tan insistentemente Que quería que... Vale, lo tomamos Después de perder la guerra Contra la alianza Finalmente Vemos que Ha quedado un poco oprimida La población Que finalmente Ha sido el bando perdedor Digamos que son los confederados Pero buenos Como ocurrió en Estados Unidos Y la historia trata De Malcolm Reynolds Que es el capitán de una nave La Serenity Que es uno de estos perdedores Y que ahora se dedica al contrabando Durante toda la serie Vamos a ver como Él y su tripulación Que van recogiendo nuevos Nuevos tripulantes De hecho a lo largo del primer capítulo Van viviendo sus aventuras De pues Voy a robar esto Voy a robar un tren Es muy western Ya te aviso Jules Es muy western Y está muy 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 bien Porque Con Catena muy bien Ese rollo drama Y humor Sobre todo A Nathan Fillion Que se le da De puta madre Y en ella Vas a ver como El personaje de Malcolm Tiene luces y sombras Se dedica un poco A ser criminal Pero luego hay momentos En los que hay Injusticias Que no puede No puede permitir Entonces se mete en unos Araog Que no son ni medio normales Y mientras tanto Hay una historia Como que La alianza Les va persiguiendo Tienen rifirrafes Y Todo esto culminó En una película Que creo que tú ya has visto Esa sí Que es Serenity Que tiene el nombre de la nave Y en la que Bueno pues Cierra totalmente Las historias Aunque Hay algunas que se quedan Ahí en el aire Como el tema Hay unos personajes Por ejemplo Que llevan unos guantes Azules De los que En la serie vas viendo Como que los ha enviado La alianza Para perseguirles En la película No sabemos nada de ellos Ya te digo Que se sabe Como termina su historia En un cómic Que me parece Que fue Planeta La serie inicialmente Fue hecha por Jus Whedon Vale Es decir El mismo que Buffy Y el mismo que Vengadores Y fue una de estas series Que fue de culto En un Justamente después De la cancelación Es decir De hecho actualmente Hay un rumor Que es un rumor 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 De que Netflix Como Cogió Los derechos Para echarla En televisión Incluso estaba pensando En traducirla Que se iba a retomar Si es cierto Que según parece Va a haber una serie De dibujos animados Ahora No 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 se si realmente Va a ser Vi el trailer Pero parecía Un trabajo hecho Por un Grupito De fans Que daba muy resultón Pero no Estaba hecho todo En flash Además No yo Pero yo te he dicho Que esto es un rumor De que Netflix Oh Netflix Lo ha cogido La todopoderosa Netflix Pero Y se suma un poco A estas series Que hace Whedon Siempre En plan de Voy a hacerte una serie Súper rara Con mi propia firma Y que luego me la cancelan Como es Dollhouse También Creo que fue Sí Sería un Sería un Dollhouse En este caso Fue suspendida Porque el horario En el que lo emitía La Fox Era muy malo Entonces era como Si fuera el viernes De madrugada Que dices Todo el mundo está de juerra Macho Esto no Entonces Tenía mucho tirón Después En plan Cuando se emitía en internet Cuando la gente lo descaraba Entonces tuvo un fandom Muy 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 grande Pero que pasó Que es que El share que tenían No era el que esperaba La Fox Bueno No sé ni que esperaría La Fox poniéndolo a esas horas También te digo Y una cosa a favor Para Jules Que tiene muy poco tiempo Aunque la duración Es más o menos 40 minutos Los capítulos Son solo 14 Y es una temporada Así que Yo creo que para ti Te viene perfecta Si si no Esta está anotadísima Me parece a mi Que es de las mejores opciones Si si Así que el veredicto Es aprobada No tenéis nada más que decir De Starfly Que la veáis Yo creo que es de obligada Es casi obligatorio A mi es una pena Te quedas viendo la primera temporada Y dices Quiero más de esto Y acabas viendo la serie Y dices Quiero más de esto Y acabas viendo los comics Y dices Quiero más de esto Es un mundo muy imaginativo Y muy rico Y hay juego de mesa Que tengo Y es muy entretenido Es muy entretenido Hemos jugado ya Contigo jugué una partida Javi Y está bastante tenido Es básicamente Hacer encargos Y puñetear Entre unos y otros Y una pregunta Que te hago yo Porque has explicado un poco La sinopsis De que va la historia Sin meterme en mucho detalle Tampoco quiero expulgar Claro Me parece un poco Yo un poco ajeno A la ciencia ficción Como soy Me parece un poco Más de lo mismo O sea No hay nada novedoso Bueno Salimos al espacio exterior Conquistamos otros planetas Hay unos rebeldes Si si en realidad No trata tanto Como el conflicto Entre rebeldes Y alianza Y tal Sino más bien La historia El día a día De estos personajes Y lo que tiene Curioso es esa mezcla Entre western Porque de repente Van a un planeta Y no hay muchos recursos Y los tíos van en caballo Y dices Hostia esto mola Y además La apariencia que llevan Sobre todo Es muy rollo eso Del oeste Malcom va con unos tirantes Lleva De hecho Su pistola parece un revólver Más que una pistola futurista Y de hecho A la que me acabo de acordar En Castle Es decir La otra serie De Nathan Fillion Hay un momento En el que Están en carnaval O están en Halloween Y aparece Y la hija dice Papá Otra vez de vaquero del espacio ¿Sabes? Incluso Él se ríe también En la serie de Castle Porque hay un capítulo En el que Habrá una convención De esta ciencia ficción Y el asesinato Ocurre En un set De una nave Espacial De una serie Que fue cancelada Tras una temporada Y luego tuvo gran éxito Es decir Se ríe él mismo De la De su situación Y todo eso En la serie Así que parece que Como que también Se lo recomendamos a Javi Que no la ha visto todavía Ya no la había visto Si no te gusta Verlas en versión original Cosa rara Pues ahora en Netflix La tienen doblada Perfecto Bueno apuntaremos también Como Jules Pues si queréis Pasamos a Una siguiente Siguiente serie Evangelio Por ejemplo Ahora saltamos De la realidad De series de realidad A series de animación En este caso Japonesa Es una serie Tiene una temporada De 26 capítulos Capítulos de 25 minutos Y multitud de películas Que ahora explicaremos Si algo fuera De alguien Que no está de acuerdo Pero que son Resúmenes De la serie Construyente La serie de que va Pues bueno Es un mundo Bueno no es Post apocalíptico Ha habido En el año 2000 Hubo un problema Y un tercer impacto No Fue el segundo impacto Realmente Si de hecho Están esperando el tercero Están esperando el tercero Que la humanidad Se quedó un poco Así mermada Atacan unos Apóstoles Que lo llaman Son como unos dioses Y los humanos Para defenderse de ello Pues Han creado unos robots Que son los EVAs Estos robots Solo por Por cosas de De la tecnología Me imagino Solo lo pueden conducir Niños de 15 años Vaya Porque no habría hueco A lo mejor Para meter a humanos Grandes Hombre también te digo Que Will Smith Ya no estaba para hacer Independence Day Así que Pues muy japonés Es decir Es decir Dejas las manos Del futuro de la humanidad En No más de 25 Por favor Que estén bien formados Y bueno La serie realmente Basa un poco De eso Es la lucha De estos robots Contra los Contra los apóstoles Detrás hay una Subtrama Más Más enrevesada De De tradiciones De un ¿Cómo se llamaba? Este Complementación humana Un proyecto Ahí de raro El proyecto de Complementación humana Y Todo esto Es que existe Un consejo Que es Silly Que llaman Nerv Es la que Utiliza los EVAs Pero Silly Es un consejo mundial Que es el que Dirige todo el cotarro El que dirige Nerv Y su agenda secreta Sería como la ONU Más o menos La ONU Pero en Hijoputa Ah bueno Es que no me sabía Que esto era ahora Vamos En más En más Y básicamente Vale eso Si que es cierto Que a mitad De la serie Hay un Ligero giro De ser Al principio Más acción A A luchas De robots Con Con Gente mala Pues al final Hay un giro Hacia Personajes De Cómo se sienten Los personajes Más introspectivo Todo Drama Todos Todos tienen drama En esa En esa serie Y eso se vuelve Un poco más psicológica Llegando al final A dos capítulos Que No fueron muy queridos En su momento ¿Por qué? Porque eran maravillosos Porque a lo mejor Eran frases escritas En japonés Y el protagonista Sentado en una silla A mí personalmente Me gustaron Pero sí que es cierto Que en Japón Hubo Un poco de De tensión Por ese tema Y pues decidieron Luego hacer una película Lane of Evangelion Que Cuenta un poco El final Más De acción Luchando con Otros Evas Con los Evas En series Que eran de Sí O no Ah no Sabemos Bueno Era una idea de pinza También De todas maneras Yo Con las series Manga Siempre tengo un problema Y es Me gusta el principio Me llega a gustar El desarrollo Pero el final Siempre es Un mago Una explosión nuclear Arriba todo Bueno pero Eso pasa Como hemos comentado Antes fuera de antena Que Que Ha quedado eso Que Muchas veces Lo que nos pasa Con los finales Es que Estás viendo la serie Te está gustando mucho La serie Y de ahí Va a dar igual El final que den Que no te va a gustar En la mayoría De los casos Porque Tú estás Esperando que te den Ahí Pues vas con misterio Pero en el momento En el que te demuestran Ya lo que hay Y dices Que bajón Pero no es bajón Tampoco Por ejemplo En ¿Cuál es esta? En Fullmetal Alchemist Es decir Si podía Llegar a ser En un final Es decir Fue un mago Y una explosión nuclear Pero estamos hablando De la serie De anime Anterior O la que sigue el manga De Brotherhood La que sigue el manga No La que sigue la otra Anterior No estamos hablando No pero que Es un tipo de serie Que también acaba así Como una explosión nuclear Y ya está Lo hemos cerrado Y mira que bonito Me ha quedado Con un lacito Esa no Esa no No a Angelus me refiero Pero no quiero spoilers No que no Que si el tipo de final Es ese Es decir No es una explosión No lo que pasa que Chicos Chicos A partir de ahora Vamos a estar Cinco minutos Hablando del final De Evangelion O los que no lo hayáis visto Quitando Pasan cinco minutos A ver Luis No Realmente Es que Casi no es un final Como si Porque Dejan Para mi gusto Dejan muchos cabos abiertos Hay un montón de cosas Aparte que La serie De Posey Se explica regular Lo quieren hacer tan Se la estamos vendiendo Muy bien a Jung Pero al final Es de esto que te gusta O sea Tiene muchas referencias Religiosas De La lanza de Longino Por ejemplo Lilith Que bueno No es del cristianismo Pero si es del judaísmo La primera mujer Tienen muchas referencias De estas Que luego al final Si que es cierto Que hacen una serie Muy rica Y está muy bien Pero Se va perdiendo O sea Al principio Hay una acción Te van presionando cosas Hay cosas que te las dejan caer A libre interpretación Del que la está viendo Y hay cosas que se pillan Y hay cosas que dices Que me estás contando Y luego al final Parece ser que Ideasi O Ideaki Ano Que es el director De la serie Fue un poco Autobiográfica Esta historia Entonces ¿Cómo? ¿Se metía en EOS? ¿Se metía dentro de robots? No se metía en EOS Pero tenía una vida Parece así Irregular Estamos hablando De una vida Como la de La de Shinji O como la de Rei O como la de Azuka Bueno, Azuka también Está La verdad es que Todos tenían talas Claro, todos están ahí Fatidos Entonces al final Gira Hacia Hacia esa parte Más psicológica Entonces centrar mucho más En los personajes Desarrollo de personajes Es difícil hablar Sin hacer spoiler Pero a todos los personajes Les han pasado cosas Que se ven afectados ahora Entonces Por ejemplo Shinji Si Shinji Si Shinji Si Shinji Si Shinji Si ver la serie Te va a dar ganas De darle una bofetada ¿Vale? O sea Es el niño más parado Que he visto en mi vida Duda mucho Duda mucho Jueve si duda Pobre Nada Ese necesita Un pescozón Y luego como Como tema así Un poco De la producción Veremos Bueno hay muchas películas Death of Evangelion Death of Revere Ahora han sacado Unas cuatro Que yo solo vi la primera Que fue un refrito De la serie Y dije pues aquí me bajo Si vale Ese si lo he visto Y Aunque es un Digamos refrito Como dice Javi Han vuelto a dibujar Toda la serie Espectacular Esta Genial A mi me gusta mucho Y a partir de Ya del segundo Empieza a distanciarse De la historia original Y ya el tercero Es una locura Dices Esto Se han fumado Mogollon O sea Ya no tiene que ver Con la historia De Evangelion De hecho Los personajes Se descolocan Sus historias Ocurre Hay un salto Temporal En plan Una elipsis En la que ocurren Otras cosas Y todo cambia O sea El rollo Te acuerdas De Kaworu Que era un personaje Que se introducía Casi al final De la serie Ese personaje Cambia mucho En la historia Y como dato curioso Debe ser que Bueno Este proyecto Surgió antes De Fue una serie En el 95 Surgió antes En el 93 Con otra historia Que quería Cerano Pero Es raro decirlo Sin el nombre ¿Verdad? Los que no Nos estáis viendo Yo he hecho Un signo Austeno Bastante Austeno Y Debían tener Poca pasta Porque Es la serie Con menos animación Casi de La historia O sea Las series Están muy O sea Las batallas Los evas Están muy bien Muy bien hechos Pero Luego hay un montón De planos En los que Si habla un personaje Pues tiene un folio En la boca Entonces no se ve Entonces es un plano fijo Durante un rato Mucha gente Que habla de espalda Hay una cosa muy mítica Y es el momento En el que El eva De Jinji Tiene a un personaje En la mano Y la conversación Transcurre Con un plano fijo De el eva Quieto Con una persona En la mano Alejado Entonces no se ve No ves ni boca Es eso Es un plano fijo Pero oye A gente habla Pero que son Dos o tres minutos De plano Pero esto se repite Si os fijáis Se repite Durante un montón De parte de la serie Aparte que Cuando salen los evas Cuando se montan Todo esto es Copy paste De unos capítulos a otros Entonces al final Es algo curioso Porque al final Ya bajaron la animación De Disney De 25 fotogramas A 12 Reduciendo costes Y yo creo que Evangelion Superó esta cota Y lo hace con un fotograma Te puede tirar Pues como el ejemplo De Aaron Dos minutos Tranquilamente De todas maneras Si que baja la calidad Pero claro Cuando tú ya estás enganchado Porque recuerdo Que en los primeros capítulos El modo berser Este del eva Fue una de las cosas Que a mí me dejó Hola Yo voy a seguir esto Realmente Las peleas De los Evangelion Con los ángeles Están muy bien El diseño De los ángeles Que son un poco cutres Pero de los Evangelion Son bastante Bastante Hay uno que es una bola Y otro es un rombo Pero no me la estás Veniendo para nada Es verdad Yo llevo un rato Preguntándome ¿Realmente quieren Recomendarme la serie O quieren desrecomendarme La serie Yo te recomiendo Que veas la nueva Porque dices Es una animación Mucho más currada Solo que vas a decir ¿Qué demonios es esto? No, es una serie Que sí que es cierto Que tienes que poner A veces de tu parte Porque como se va Tanto al rollo Metafísico Psicológico De los personajes Te tiene que gustar Bueno, yo soy psicóloga Igual eso ayuda Ah, pues mira Puede ser tu serie Pues por favor Hazme un perfil De Shinji Mándalo a un psiquiátrico O algo Es que en el nombre El niño está súper parado Porque los dos últimos capítulos Y con esto terminamos Y pasamos a otra serie Van un poco de eso De todo lo que le ha pasado A Shinji Durante toda la serie Y son todas las dudas Que tiene De por qué se ha metido en eso Si él quería ser un chaval Que jugaba en el parque Y es pues eso Y por qué has hecho esto Y por qué se pregunta Se pregunta sus relaciones Con otros personajes La verdad que en ese sentido A mí me gustó bastante Ya me cae mal Es decir Puedes pilotar un meca Y tú quieres jugar en el parque Oh Dios mío Oh Dios mío Puedo destruir edificios Pero prefiero jugar a pelota Y todo esto Aderezado con que el niño Está sentado en una silla Ahí volvemos a través Está ahí el tío Está ahí el tío En plan Estoy con mis cábalas Pero estoy aquí sentado En una silla En un plano Todo el escenario Es negro Y la silla blanca Y él sentado ahí Pensando Pues cómo sería mi vida Si hubiera conocido A estos personajes En otras situaciones Ten en cuenta Que eso viene a explicar Lo que tú nos has dicho Al principio Es decir Que en animación Se gastará un poco Ya al llegar Al final No tiene que tener Mucho dinero ¿Cómo hacemos esto? Tenemos 30 folios A ver Dibújale en una silla Y ya está Ya lo tengo Y las otras preguntas Pues el resto son Letras blancas Japonesas Que tampoco No sé lo que dicen En un fondo Pero está bien De verdad Así que si queréis Pasamos a la Bueno esta Ya nos ha quedado claro Que será de las últimas Que veas Oye El hecho de que dure 25 minutos cada una Tiene su punto Si eso es verdad Que se ven en un momento Y en la original Son 26 capítulos Claro que sean 26 capítulos Ya te digo La nueva Que es mítica En realidad Evangelion es mítica Las nuevas La nueva edición Que están haciendo Son películas No sé ahora mismo La duración que tienen Una hora y media Una cosa así Y compactan mucho la serie Se salta en la paja Muchas veces Y luego ya Ya te digo Al partir de la segunda película Despiporre Ya Bueno vamos a hacer aquí Lo que no te la gana Vamos a poner a su caca Con un parche bien Vamos a meter un personaje Que no sería antes Tenga también Pues tenemos otra ¿No? ¿Tú tienes una? Yo le voy a recomendar Enterprise Es decir Principalmente porque Aaron ya me quitó Firefly Era mía Todo el mundo Quiere recomendarme Firefly No os preocupéis La voy a ver Hombre Es que debes Y traigo Enterprise Concretamente Porque creo que Es la que más se aleja Del mundo Enterprise Es decir La nueva generación Un momento Acabamos de entrar En una paradoja temporal Si Se aleja de Enterprise Si se aleja de Enterprise Es decir A mi personalmente Se aleja de Star Trek No 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 De Star Trek Si esta es una serie Sobre la Enterprise Y se aleja de Enterprise Es como que Les echaron de la cápsula Que se aleja De la nave Enterprise Que conocemos todos De la serie original Y de la serie De la nueva generación Que creo que es Con la que crecimos La mayoría de nosotros Un momento Un momento ¿Me estás diciendo Que no hay peleas Contra lagartos Así a cámara lenta? No, no, no Alida sea De hecho es decir Ya me la tienes que vender bien Sí, sí Te la voy a vender muy bien De hecho Es decir Estamos en la En la humanidad Es decir Diez años antes De la creación De la fracción de planetas ¿Antes o después? Antes Antes Ah o sea que Esto va a desembocar En la En la cremallera Y se suben hasta arriba Es decir Es genial Y bueno Es decir Vas un poco viendo Es decir Son cuantos temporadas Noventa y Cuatro episodios Más o menos Creo recordar Tenemos una chuleta Sí, sí Aquí lo tienes Noventa y ocho episodios Toda la serie Madre mía Vas a tirarte la vida Mal vamos Mal vamos Cuarenta y dos Cuarenta y dos Minutos Bueno A ver Que si quieres Te lo dividimos En cuatro temporadas De veintiséis capítulos Más o menos Ahora mejor A ver La historia cuenta Es decir Si os acordáis Un poco De las películas De Star Trek Es decir En Nemesis Nos dejan Que los vulcanianos Llegan a la Tierra ¿Quiénes son los vulcanianos? Es Spock Básicamente Spock El personaje favorito De Jules De Jules Es Warp Eso te explico Lo que es el Warp Y bueno Es decir La Enterprise Es la primera nave Que va a conseguir Hacer eso Y las dos primeras temporadas Es exploración galáctica Es decir Los capítulos típicos De Llegamos a un planeta Cómo lo hacemos Se desarrollan Todo lo que veremos Supuestamente En las siguientes historias Es decir En la serie original Y en la nueva generación The New Generation Es decir Se van a desarrollar ahí Es decir Ahí empiezan a inventarse Los fases Se empiezan a inventar Los escudos La teletransportación Hay unos capítulos En los que Se empiezan a ver Cómo se hace la teletransportación Porque aquí todo es Te coges una nave Y bajas abajo Es decir Es todo como súper cutre Es decir Un poco alejado De la serie de Star Trek Bueno Un momento Star Trek siento que es súper cutre Comparado con la serie original Que ya tenía Los escenarios de cartón-piedra Me explico Es decir Súper cutre en el sentido Tecnológico Es decir Lo que te quieren dar a entender Es Esta gente Son como aventureros Que se van a conocer Las estrellas Y sin mucho conocimiento En las dos primeras temporadas Ya os digo Que va sobre la exploración O sea Son astronautas españoles Van ahí sin saber nada Ya yo voy Me la juego Es decir Técnicamente Tienen que entender Que los vulcanianos Les han dejado Como una especie De cartografía espacial En el que Pueden Pueden empezar A conocer otras culturas Un momento Encima les dan permiso Sí Pero que Es el patio de recreo Y se toma Te dejo que veas esta zona De hecho Los principales conflictos Van en eso Es decir ¿Por qué me estás dando Tu permiso Para hacer algo? Es decir Conocemos por primera vez Una serie de razas Que se llevan mal Con los vulcanianos Y diciendo ¿Por qué hacéis caso A estos tíos? ¿Sabes? Cuando vosotros mismos Podríais haber llegado Mucho más lejos En esta gente Que es la gente Que se está frenando Va sobre eso La tercera temporada Que aquí empieza un poco A caer De los niveles de audiencia Igual Es decir Se pedían unos niveles Muy altos Se mete más En una historia Troncal Que intente Tipo Tipo Galáctica Es decir Contar una historia Con muchos capítulos Les perseguían los Cilos No Hay una raza Que se inventan Que tiene la capacidad De destruir El planeta Tierra Y como la Enterprise Es la única nave Capaz De llegar a War 5 Es la que se envía Con toda la tripulación La que se envía Para intentar Negociar He puesto Dejo símbolos De comillas Es la palabra negociar Claro Porque puedes negociar A lo Kirk Que es dando patadas O a lo Janlupi Carl Que es ahí Dando la chapa No voy a narrar Nada de esto De esta historia Si es cierto Que para mí Es de las más flojas Es decir Esa temporada Es de las más flojas Porque creo Que una historia larga Es decir No beneficiaba a la serie Es decir Era No era capaz De mantener la tensión Durante el resto De los capítulos Pero la cuarta temporada Sí me parece interesante Porque desemboca En la federación De planetas Es decir O sea Cómo se forma Cómo se forma Ah eso mola ¿Sabes? Empieza por la cuarta Claro Tengo una duda ¿Puedo empezar directamente Por la cuarta Que es la única Que parece tener cierto ritmo? Hombre Sí puedes empezar Por la cuarta Perfectamente Es decir No vas a conocer Muchos los personajes Pero Wikipedia No te llamo por teléfono Oye K ¿Me puedes decir Por favor ¿Quiénes son esta gente? Yo te hago un resumo A mí te digo Que es una serie rara Es decir No es de las Más queridas Posiblemente Por la gente De Star Trek Pero Insisto Que yo Como no treki Es decir Sí la disfruto mucho Como viendo Una serie De Exploración galáctica De aventuras En el espacio Es decir Que no me requieren Una obligación De conocerme Al detalle Todas las cosas A mí sí me gustan Y las dos primeras temporadas Que dices Que son de exploración Capítulos autoconclusivos Que cada uno Se baja en un planeta No Ya no bajas en un planeta Es decir Sí Son capítulos autoconclusivos En los que ponen situaciones Es decir Te cuento un par de capítulos Muy rápido Es decir En uno Es en el que van a probar La teletransportación Entonces es No es que Oye Llegamos aquí Para una teletransportación Y nos vamos Es decir Evidentemente Empezan algo Uy que he llegado Uy que he llegado Casi Casi he llegado Era una prueba de testeo O algo Ya sabes Bueno ya Doy mi aprobada No pero Pasa algo Y te cuento una historia Y tal Entonces es Ves eso Es decir Es un poco de Todo lo que ya has visto De Star Trek Tú le has dado por supuesto Y yo te voy a contar Cómo se llega a eso Hacer un poco En ensayo de error Y cosas de esas Son los pioneros Exactamente Otro es Que la gente Lo reclamaba mucho Es decir Cuando en Primer contacto Llegan los Borg Llegan al planeta Tierra Se estrella Encontrar eso Y pasan ahí años Y oye Si cuatro tíos de estos Pueden infectar al planeta Porque Te resuelven Te resuelven Ese cabo suelto Y te lo dejan Que la historia Va a continuar Justamente La nueva generación Y además El final de ese capítulo Es muy gracioso Como bueno Es decir Se lo queda diciendo Como bueno Ha pasado algo Que ya Ya se encargará otro De arreglar Entonces en la tercera temporada Son los Borg No no En un capítulo Ah vale vale En un capítulo En un capítulo Llegan Llegan los Es decir Te resuelven En el tema de los Borg Que se quedó Al cabo suelto De los Borg En la Tierra Pues Jules Tú tendrás que dar tu opinión Mi veredicto Ojo pues yo lo siento mucho K Pero me parece que esta se va Al final Al final de la lista Y no es que no sea Trekkie Que no lo soy para nada Y no es que sea antitrekkie Que lo soy un poco Uuuu Pues has elegido muy bien Tu serie Pero es que tantas temporadas Y no No sé yo No me las has vendido bien No te las has vendido bien Me las has vendido fatal Empieza por la cuarta Empieza por Firefly No eso sí Eso es Eso es impecinable Es que No esto no hay color Es decir Esto podemos hacer Está claro Podemos hacer un podcast De una hora entera De Farfly Y de todas las cosas Que tiene Farfly Y decir porque Farfly Yo creo que aquí Es la gran ganadora Sí sí Desde luego Bueno y aún queda una Sí Que nos recomiende algo Jules Jules va a recomendarse a sí misma Yo me recomiendo a mí misma No bueno Pero ya que estoy hablando aquí Y que la gente escucha Y esas cosas Pues yo recomendaría Claramente Stranger Things Y además Que muy Con mucha fricción La recomiendo Encarecidísimamente Bueno Esta serie además Que bueno Me imagino que Habréis oído hablar de ella Porque ha salido este año 2016 Tiene una sola temporada De solamente 8 capítulos De unos 50 minutos de duración Y merece la pena Sobre todo A partir del director del tercero El primero y el segundo Estás Con mucho interés De hecho A mí los primeros minutos Del primer capítulo Ya me generaron mucho interés Porque sale un grupo de niños Jugando a D&D Entonces A mí me sale un grupo de niños Jugando a Dungeons & Dragons Y ya me capta Capta totalmente mi atención Todos mis sentidos Lo que sea Lo que sea Me sea un capítulo De este Es un pulpo jugando A D&D Voy a verlo Hombre Claro que sí Tirando dados ahí Entonces Eso quiere decir Que has visto El vídeo de este ¿Cómo se llama? El de Fast and Furious El calvo este El Vin Diesel El Vin Diesel Jugando a Dungeons & Dragons ¿No has visto ese vídeo? No lo he visto ¿Debería? Pues debería Claro Si te gusta tanto Si ves a un pulpo Jugando a Dungeons & Dragons Lo ves Es una partida Es una partida Sí Con su personaje Interpretado Luego añadimos Como un Luego añadimos Al Lee El vídeo que tiene que ver Jules Bien Pues Pues nada Esta serie Trata sobre un Bueno Un grupo de amigos Que De repente Llega en el primer capítulo Uno de ellos Que es Will Will Byers Desaparece Se va de vuelta a casa Después de jugar una partida En muchas horas Con sus amigos A Roll Se vuelve a casa En su bicicleta Y desaparece Entonces pues bueno Se supone que la Se supone que la El reto se desaparece Ese es el mensaje Que quiero dejar la serie Se supone que La serie Pues lógicamente Va de Cómo intentan Buscar A Will A ver Donde está Will ¿Qué cosas pasan? Pues pasa Por ejemplo Que aparece Bueno Su madre Es Winona Ryder Está La mujer Desesperadica Por encontrar A su hijo Las que somos Las que somos Madres Y los que son padres Se sentirán bastante Identificados Con ellas Algo porque bueno Se vuelve un poco loca Y eso Pues a lo mejor Nos sentimos un poco Menos identificados Con esa parte Seguro Hay momentos En los que os lo veis Un poquito locos Bueno Vale Puede ser que sí Pero bueno Ya se va viendo Que ese personaje Está bastante Bien conseguido Muy bien interpretado Por Winona Quizá no lo interpreta Quizá no lo interpreta Sí Eso lo dice mucha gente Y desde luego El personaje estrella Diría yo Hay varios personajes estrellas Es que están muy bien Los actores son muy buenos Pero yo diría que El personaje estrella Lógicamente Es el de la niña Es una niña que aparece De pronto En una hamburguesería Y Esta niña Pues tiene Poderes Que poco a poco Se van viendo Cuáles son esos poderes Se va viendo De dónde vienen Esos poderes Cómo eso puede estar Relacionado De alguna manera O no O sí Con el proyecto Akira Con la desaparición De Will Y bueno Pues la búsqueda De ese niño Sobre todo Como personajes Principales De su grupito De amigos Que van a buscarle Y insisto La serie son Ocho capítulos De momento Lo que lleva Porque esta es la primera temporada Está anunciada Al menos una segunda temporada No sé si la tercera También está confirmada Creo que no Pero puede ser que sí Sería muy loco Ya tener Bueno A veces Hombre Es que ha tenido mucho éxito Esta serie ha tenido mucho éxito Sí Pero también depende De cómo hagan la segunda temporada Que mantengan el mismo ritmo El mismo tipo de narrativa Un True Detective Por ejemplo Ostras Sí Un True Detective No hagáis segunda temporada Por favor Pues nada Desde mi punto de vista Totalmente recomendable Esta serie Por múltiples motivos Yo creo que todos los personajes Son interesantes Y bueno No creo que nadie Aquí ninguno de los presentes Me la quiera tumbar Porque es una serie muy buena Y no saben Inquisitivamente Bueno, bueno, bueno ¿Verdad? A ver Siempre puedes decir Que tira un poco De rollo nostálgico Tira muchísimo Ah, por supuesto Es verdad, claro O sea, la serie se mantiene En mi opinión Porque la historia Tampoco es tan innovadora Ni tan rara Se mantiene más o menos Por ese rollo nostálgico De los 80 Además que Fusila mucho Algunos fotogramas De T Sí Bueno, de T De los Goonies De Diana Jones De todo De todo lo que tú quieras Claro que sí Y claro Tenemos a 11 Que es claramente Tetsuo Que se ha escapado de Akira Ah, 11 Yo la veo en inglés Y es Eleven Pues es Es casi casi un poco El rollo de la historia De Tetsuo Incluso con su sangre Saliendo de la nariz Vas con el camisón Este de hospital Tetsuo, te has escapado A mí personalmente El personaje que más me gusta Y que más gracia me hace Es el niño desdentado Que bueno Personalmente Es decir, sí El Eleven mola mucho Es muy fácil que te guste el Eleven Porque es La protagonista ¿Sabes? Pero me parece un poco Que el que hace De cemento En la unión De los chicos Es el Desdentado Sin duda Que tiene una cosa curiosa Que es Mientras grababan La serie Resulta que Le vino el cambio De voz al pobre Entonces A mitad de serie El tío Tenía que forzar la voz Porque Claro Ya no le salía La misma vocecilla De antes Se hizo hombre Se hizo hombre Durante la serie Otra cosa que me gusta De esa serie Que creo que no lo ha comentado Jules Es que Las cosas Es decir Dentro de lo que es fantástico Las cosas son realistas El pringao Sigue siendo un pringao Y yo creo que la gente Que la ha visto Dice Tienes razón Pobre pringao Que sigue siendo un pringao Concretamente El hermano De chico que desaparece Bueno Esto es muy realista Salvo Yo creo que La hermana Del chico Protagonista O bueno Se supone que El amigo principal La llamamos La animadora La animadora Es un poco Para pegarle Coyejas Gracias Gracias Es para pegarle Varias coyejas Es la peor amiga De la historia Es muy mala amiga Esa es la peor Amiga de la historia O sea No se merece Tener una amiga Y no vamos a decir Más Al respecto No no Pero ya no solo Por lo que ocurre Sino por el hecho de Bueno pues Te vienes conmigo A la fiesta De mi amigo De este chico Que he conocido Que me mola Y sabes que Me voy a enrollar Con él Y te voy a dejar tirada Que buenas también La somos Es así Es así No la voy a defender Porque es para pegarle Varias coyejas Bueno entonces Estamos claro Que como Jules Nos ha recomendado La serie Ella ya la ha visto Así que ahora Os toca decir vosotros Si la veréis Los que no la hayáis visto Por ejemplo yo Que no la he visto Que te estoy mirando fijamente Sí Yo la tengo ahí Para ver Si que siento que Creo que Steven Spielberg No está metido En el ajo De esta serie Pero como Todo el rollo De T de los 80 Es como una figura Que si que surge De ahí Entonces Como Steven Spielberg Cuando hace series Tiene ahí Una carencia De padre Que le abandonó Y mete las relaciones Padre-hijo Constantemente En Stranger Things Vemos Estas cosas Que Hombre Pero Pero hasta el punto De decir Porque Skatefall Creo que se llama así De la de la extraterrestre Que dice Uy Vienen extraterrestres Una serie de ciencia ficción Que está chulo Al final Se basa en El niño tiene que jugar Al Bayboard Hay Hay zombie O zombie no Hay extraterrestres Vienen a destruir el planeta Y tú estás aquí El niño que no pierda Que no pierda su infancia Entonces A mí eso me echa Un poco para atrás Realmente O sea Pues yo entiendo Que sí Vale No vamos a intentar Que vea la crueldad De este mundo Pero Steven Spielberg Se pasa en eso Yo diría que esta serie Es más bien muy cruel Con los niños En general Y con los padres Que sufrimos bien De ese tipo de cosas O sea que Le metes chicha De verdad Yo hubo varias Y de hecho Bueno Por Twitter y demás Habían varias Madres y padres Que estábamos comentando El tema de Stranger Things Y era como Madre mía Que mal me lo estáis haciendo pasar Yo no sé Bueno pero Jartón es de llorar Sí sí De pasarlo un poco mal Por el tema de los niños De todas formas Es que las películas De los 80 De aventuras infantiles Es decir Realmente eran O de padres despegaos O de niños inadaptados O sea es decir Porque los Goonies En la que se basa Stranger Things Es decir Somos cuatro amigos Que nos van a echar De nuestras casas ¿Qué se nos ocurre Hace el último día? Pues nos metemos En la casa de unos mafiosos ¿Vale? Nos metemos en un túnel Lleno de trampas De un pirata loco Y ya está ¿Qué pirata loco? Era Jack el tuerto Era un pirata loco Es decir Que sí Era Jack el tuerto Pero que era eso Y las series así Es decir Un viaje alucinante Creo que era Esta de unos niños Que contactan con Esa no era de Kevin Bacon O alguno de estos Del joven Sí Es decir Era de que Unos amigos Es que de ahora mismo Porque unos amigos Se crea una especie De máquina Que hace una burbuja Para visitar Y visitar un extraterrestre Que da la casualidad Que es otro niño Que es otro niño adaptado Como ellos Es decir Los 80 está lleno De niños adaptados Es decir O con problemas Había una carencia Sí Y así hemos llegado No Ya ves Fundando un periódico falso ¿Cómo que falso? ¿Cómo que falso? Y mi nómina Bueno Pues no sé ¿Alguna serie más? Sí Bueno Pues podemos Meter aquí Más series de ciencia ficción Para Jules De Sci-Fi Como les gusta Y vamos a hablar En este caso De Sensei Que no sé si aquí en la mesa Lo habéis visto No Yo no Yo ni lo conozco Así no podéis Ni siquiera Rebatirme No te podemos chistar A ver Esta serie es de Las hermanas Wazowski Porque ahora son hermanas Ya lo sabéis ¿No? Sí Ya antes era una Solo la guerra transsexual Ahora Ya son hermanas ¿Vale? Y la historia trata de Es un grupo De 8 personas Por eso en el título Es un Sensei 8 Son 8 personas Que tienen una especie De Que tienen un vínculo Que ellos no conocen Claro Entonces El vínculo trata de que Entre ellos Digamos Da igual donde estén En cualquier parte del mundo Pueden comunicarse entre ellos Y verse Incluso pueden Tomar Uno El El cuerpo De otro De los que están en ese grupo Y hacer determinadas acciones Por ejemplo Si tú eres Uno de ellos Es una karateka ¿No? Sabe karate Pues en el momento En que uno está en peligro Empieza a utilizar Toma el puesto De la otra persona Y lucha Y hace técnica de karate Otro es policía Pues tiene mente deductiva Entonces se pone en el lugar del otro Y entonces pueden investigar Lo que está pasando alrededor La historia No es tanto De investigación Porque en realidad Es un hilo Que va siguiéndose Capítulo a capítulo Es más de descubrir Qué está pasando Porque al principio Claro Los personajes se los presentan Pero no saben Qué les ocurre De repente Ven a una persona Y dice Este tío que hace aquí Un chino Aquí en mitad de un río Y estoy aquí Estoy aquí en Laponia O cosas así En plan Los personajes además Cada uno está En una punta diferente Del planeta Y dices Madre mía No los podéis haber Buscado más cercanos Uno en África Otra en China Y todos tienen su trama Al principio Sobre todo Cada uno tiene su trama Una trama comercial O sea De empresas De trama empresarial En unos personajes Que es asiático Otro que es un policía Pues que está teniendo Una serie de problemas Y todo ese El nexo es Es Saeed El de perdido Que se encuentra Con el policía Y intenta un poco Encaminar Para enseñarle Qué es lo que está pasando ¿Qué pasa? Que hay otro personaje En la sombra Que no sabemos Muy bien al principio Quién es Y que según parece Puede ver A través de los ojos De otros Entonces te puede localizar Sabes dónde estás Si tienes contacto Con él Pues estás jodido Ya sabes dónde estás Y lo que haces Entonces el tema Trata de que Este grupo de personas Se tiene que proteger De este tipo Que no sabemos Cuáles son sus intenciones En ningún momento Entonces Los personajes Pues como puede pasar Como son muy cercanos Entre ellos Porque se van conociendo Se van Unos salvando el culo A los otros Pues van teniendo Como relaciones entre ellos Que esto es como Cibersexo Porque tampoco están juntos Entonces Pues hay personajes Unos que se enamoran De otros Luego hay momentos Orgías Que eso siempre mola mucho Y hay momentos En los que hacen karaoke Entre ellos Tú imagínate Estás en mitad De tu cocina No en la cocina Bueno aún tienes Pero estás en el trabajo Y te pones a cantar Porque en Rusia Ahora mismo Son las Las doce de la noche Y es el momento En el que está un tío En un karaoke Cantando Y te subes Te subes Y empiezas a cantar Entonces tiene esos momentos La historia es dramática Un poco Y un poco de acción De vez en cuando No tanto como se podía esperar Está bien que digas La historia es dramática Después de que nos cuentas Que hay un tío En el trabajo Cantando un karaoke Por eso voy a dar Ese matiz La historia es dramática Con toques de acción No tanto como podías esperar De los Wazowski Las Wazowski Perdón Y también tiene humor O sea Tiene un poquito de todo Te da Te da gal Te da arena Y es Es bastante entretenida Y el final De esta temporada Pues queda un poco así Como que dices Vale Hasta aquí puedo verlo Porque de hecho Ha habido un problema Para la segunda temporada Y es que uno de los actores Se negó a A seguir De hecho Uno de los ocho Y es como Vaya Es jodido ahí El coleguero Es jodido el título Pero en sí La historia está muy bien Los personajes Cada uno Tiene Lo bueno Una cosa muy buena Que tiene Es que cada personaje Es de una manera Y se complementan Entre ellos Pues uno es Un rollo mafioso Y otro Es un poquito Más cándido Entonces cuando El otro necesita Que sea La cosa un poco Más cándida Más Para conseguir un objetivo Pues la otra Le da consejos Pero cuando La otra A lo mejor Que es más cándida Necesita O sea Le van a pegar un tiro Pues llega el otro Y dice No mira Te voy a enseñar Cómo disparar Por ejemplo Entonces se complementan Todos los personajes Interactúan entre todos O sea No es que digas Ah pues este Se lleva muy bien con este Entonces siempre van a estar Juntos en las escenas No 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 O sea En cada momento Puede a lo mejor La que sabe hacer karate Puede ayudar al policía O el policía ayuda ¿Sabes? Se van interconexionando todos Y sus historias Se van conectando Hasta que llega el momento De inflexión En que Todo explota Todo se junta No es una especie De vengadores a los cutres No 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 tiene Su único Su único poder Es que se ven unos a otros O sea No necesitan El Skype Tienen Skype incorporado Pero el rollo De poder compartir Tus habilidades De decir Yo soy el tirador Como el otro es el listo ¿Sabes lo que te quiero decir? Es decir No sé No 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 es rollo superhéroes O sea Podrías Encontrar tintes A lo mejor te parecen superhéroes Pero no van dando tiros Ni dando saltos Ni luchando contra extraterrestres Es una historia De Hay alguien que te persigue Y o se van interrelacionando Entre ellos Porque A ver El principio de la serie Es resolver tus conflictos personales En este momento La que tiene la trama empresarial Tiene que resolver Su conflicto empresarial La que El policía Tiene que resolver Sus problemas En la comisaría Todos Todos ellos Tienen sus problemas Entonces Entre ellos se van ayudando Pero luego se va viendo Que hay algo más Que claro El Saiz de este Que digo yo Va apareciéndole al tío Y dice Mira Que te van a perseguir Que vete de aquí Huye Cambia de identidad No se que Entonces Ese rollo Después de La costumbrista Por eso decirlo Que no lo es para nada Se va juntando al final No es tanto de acción Ya te digo Es más de como se relacionan Y como intentan Huir de las situaciones De hecho Los mejores momentos Para mi gusto Son los que Tienen un problema muy tocho Y tienen que resolverlo Con el cuerpo de uno Lo resuelven entre todos En plan Pues uno de ellos es actor Entonces hay un momento En que uno tiene que Se liga a una Entonces le roba Se liga a una Para robarle una tarjeta Luego Tiene que sortear no sé qué Pues la karateka le sortea Luego tiene que hacer Entonces se van complementando Y son esas escenas Las escenas que a mí Personalmente más me gustan Eso sí Va a Como se lanzó En las Wazowski Mete también mucho La temática más transexual Uno de los personajes Es transexual Entonces se ve como La opresión que tiene Esa es la historia personal La opresión que tiene Como su madre Persigue porque no puede estar Entonces se van Entre ellos Se van ayudando En plan Pues dirá tu madre Que es una cazurra Llega el ruso Y le mete una guaya A la madre Bueno Y lo que te puedo decir Sobre la duración Claro Que es lo que a ti Más te interesa Los capítulos son A ver Son largos Son entre 50 A 60 minutos Porque Es una temporada corta ¿Sabes? La primera Entonces Son 12 capítulos Uy va Que rompemos un micro Son 12 capítulos La primera temporada No se sabe Todavía se va a hacer La segunda No se sabe No También te digo Donde termina Puedes decir Pues bueno Es un final Vale No O sea Puedes continuar la historia De la manera que te salga De las narices Pero ahí dices Ya está Aquí me has dejado satisfecho No sé No sé Puede Ser interesante Puede ser interesante Vamos a dejar ahí Por delante De Star Trek Eso sí Pero Va de momento Detrás de Firefly Incluso creo que Detrás de Evangelion Muy bien Mira Evangelion A pesar de las trabas Bueno pues Te toca el momento De redimirte Intentar redimirme No Voy a intentar conseguir El segundo puesto Porque el primero Está ya asignado Sí Yo voy a recomendar Psycho Pass Tanto a Jules Como a Javi A Javi Porque creo que no lo ha visto Cosa que me parece extraño Que Javi no haya visto Yo tampoco la he llegado a ver Vale Es decir Son 33 capítulos Duración del capítulo Tipo manga Es decir 25 minutos Y tal Y son 33 en dos temporadas Es decir No son muchos ¿De qué va? Es decir Estamos en un futuro Es un futuro distópico En el que Japón Se ha vuelto a Exiliar A vivir dentro de sí mismo Es decir No tiene relación con el exterior Y vive aislado Además hay Una especie de Inteligencia artificial Que te puede monitorizar Y saber si eres feliz ¿Sabes? Entonces Hay un Sonríe Sonríe Sí, sí Es decir Es un poco Es un poco el mundo feliz Es decir Estás obligado a ser feliz Es decir Si eres Si tienes estrés Si eres infeliz O cualquier De estos sentimientos negativos Viene la policía Literalmente Y te lleva a unos sitios De reeducación Para que vuelvas a ser feliz Ahí me está encantando Atención Somos la policía De la felicidad Sí No, no Es decir Yo cuando me la vendía Dije Esto es un mundo feliz Pero es un mundo feliz Muy bien llevado Y Hay gente que es Que sus niveles Ellos lo llaman Los niveles de estrés Es decir Sus hay copas Que es lo que Es lo que te miden Técnicamente Y va por colores Es muy oscuro Entonces llega un momento En el que O eres irrecuperable Con lo cual Te vas a una división De la policía Para que Ejecutes Las sentencias Que unas Otras personas Que son los detectives Te van un poco a imponer O O te destruyen directamente Es decir Te volatilizan De la historia Porque Debes ser feliz Estás obligado Y de hecho Todo Toda la historia Justamente Va alrededor de esto Es decir Empieza con una Joven detective Que en su primer caso Conoce a un grupo De ejecutores Que son la gente esta Que ya es irrecuperable Que dicen La solución es O que te matamos O que Te vamos a dar un arma Para que hagas Lo que yo te digo Es decir Para que hagas un poco El trabajo sucio Y Los primeros capítulos Son como casos Casos que no Están conectados Y poco a poco Se descubre Que hay una persona Que su saicopas Por más nivel de estrés O por más maldad que haga Jamás cambia Es decir Siempre es blanco Es el color Técnicamente La pureza En el que no puede Y es un poco Esta La historia va un poco De esta división Especial De cómo intenta cazarle Porque claro Es decir Es una persona Que no deja huella Que es irrastreable Es un whacker Es un ruido de eso Es decir Al final Es decir Es como En Go sin deser El hombre que ríe Más o menos Es decir Lo que te quiero decir es Los mangas Son muy Explicativos Es decir Los animos también Es decir Te van a explicar Por qué esta persona Es capaz de hacer esto No te va a asombrar Ni te va a aburrir Y decir Bueno pues ya me van a explicar Un poco lo que pasaba con Naruto Te voy a explicar Lo que hago En un capítulo entero Para hacértelo en el siguiente capítulo ¿Sabes? Voy a hacer un Jutsu Y Ya te digo Es decir Va Te expresa un poco Te explica un poco De lo que es el universo ¿No? Porque por ejemplo Me hace mucha gracia Que las redes sociales Anébuce de tal manera Que Tú tienes un propio Una propia personalidad En las redes sociales Es decir Tú no tienes ya un Facebook O no tienes un Twitter O no Es decir Tú tienes Tú te conectas Y tienes Y tienes un personaje Que te has creado Tipo Wow ¿Vale? En el que convives Y en vez de irte a una página web Te vas a un dominio De no A discutir Y tal Y todo el mundo está viéndolo Entonces Alrededor de estas cosas Te van enseñando el futuro distópico Que es Japón ¿No? Con el Psycho Pass Y no te voy a contar nada más Porque a mí Llegado con el casaculeto del pastel Me parece muy asombroso ¿Sabes? Vale O sea, todo el mundo está conectado Al Playstation VR Sí O sea, todo el mundo está ahí hablando Sí, sí Es decir, de verdad Es decir, cumple Es decir, todos están de la ciencia ficción De inventarse cosas Y explicarte cosas De forma muy tonta ¿No? Es decir Oh, Dios mío Que casa más bonita Y te das cuenta Y te das cuenta Que viven con un cubo Otro cubo Que es una silla Y que todos son hologramas Todos son hologramas Que se proyectan sobre esos cubos Para dar la sensación De que tu casa es cálida ¿No? Y todo es como Hola, buenos días ¿Qué quieres desayunar? Esto es un poco Black Mirror Tiene tinte de Black Mirror Estaba pensando Estaba pensando A mí Yo cuando la vi Me recordó mucho Un mundo feliz Además por ese rollo De que la felicidad es obligatoria Es decir Que es una cosa Es una cosa Que está actuando En toda la serie Cuando te va a investigar Cuando te va a interrogar Un policía Para que no te estreses Se pone en una especie De arnés Que proyecta Un dibujo manga Super afable Super redondo Y super eso Para que no te estreses Y usted conocía Ay sí Y no sé qué A mí me gustó mucho Y si yo digo Fue una sorpresa No la conocía La compramos Laura y yo La compramos En el salón del cómic Y creo que fue Una de las cosas Que Que a mí me sorprendieron mucho A ver Jules Pues ¿Qué opinas? Sube al segundo puesto ¡Eh! Sí, 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 sí Se ha redimido Me ha gustado Me ha gustado Me ha gustado mucho Me ha gustado mucho Sí, sí Total La compro Y ya te ha dicho Son dos temporadas Por eso Por eso también Y además son 25 minutos Siempre me convence Y se supone Que te miran una película Que de esa no podemos hablar No Es decir Yo la película no la he visto Pero la serie Es decir Te la cierra Y te la cierra bien Bien Perfecto Fenomenal Es como A lo mejor puede ser la película Como la que hicieron De Cabo Vivo Que era una historia Entre medias De la historia Principal En la serie Dejan material Como Podríamos seguir por aquí ¿Sabes? Lo que es verdad Pero Que no hay necesidad De seguir La historia La historia Que te han contado Referencias Que puede tener la serie A mí me recuerda mucho A Seven También Ciertos aspectos De la historia Dame la caja ¿Sabes? Pero que Acaba la serie Dices Que bien ha acabado Y si quiero más Pues me puedo ver la peli Fenomenal Muy bien Madre mía Hemos agotado El material En un solo programa No puede ser Bueno pues Yo creo que Por hoy Lo vamos a dejar Porque Jules Tiene que ir A por el niño Que le hemos oído Antes por ahí Dando Igual no se oye En los micrófonos Pero está por ahí Dando guerra Y pues Oye Yo creo que Si esto Gusta a la gente Podemos hacer Un segundo pase De series Tendremos que Ver más series Para poder Darle la opinión A Jules Si si Tenemos que encontrar A un experto En Battlestar Galactica Y en Doctor Who Hombre yo he visto La primera temporada De Battlestar Y de Doctor Who Capítulos sueltos Pero no me sirve Como para hacerte Un esquema de todo Yo he visto Battlestar Galactica Pues entonces Ya está Y en Doctor Who Conozco una experta En Doctor Who Pero vamos a tener Estrella invitada Entonces Oye Cuantos más Mejor Y yo por ejemplo Te puedo hablar De series Marvel Como Daredevil Y Jessica Jones Fenomenal Te lo explico yo Perfecto Y Javi Que nos hablará De series antiguas Porque como no No ve nada nuevo Casas viejas Me hablará de Perdidos Claro Puedo hablar de Perdidos Perdidos Mola muchísimo Que es raro Que no la haya visto Hay gente que no la haya visto Pero aún habrá gente Yo no la he visto ¿Tú no la has visto? Bien Porque me vi la primera temporada Y dije Me veo esto O Mujeres Desesperadas Y me creí Mujeres Desesperadas Bien Sabemos Quien va a abandonar La mesa En estos momentos Oye Desesperadas Mola muchísimo Está bien Jules ¿Tú das tu sello de aprobación A Mujeres Desesperadas? No No está mal No está mal La ponemos con Star Trek Pues nada Pues hasta aquí Hemos llegado Muchas gracias A los nuevos colaboradores Que se unan En siguientes Programas Lo sentimos por ti Limax Si es verdad Te echamos de menos Y bueno Pues si os ha gustado este Podemos hacer Más de Ciencia Aficial Y es más Si queréis En los comentarios Tanto en el podcast Como en el Cornetín Puedes recomendar más series Para que podamos hablar de ellas Esperemos haberlas visto También te digo Y también Podemos hacer De películas De De libros O de otros temas También vamos a hacer Leer a Jules Así me gusta Audio leer Yo leer ya Tengo poco tiempo ¡Qué sacrilegio! No Bueno Buenas películas Así que ya sabéis Dejad comentarios Que nosotros Los leemos encantados Comentad Comentad Pues nada Si queréis despedirnos Muchas gracias Jules Muchísimas gracias Ha sido un auténtico placer Muchas gracias K Hasta la próxima Y muchas gracias Aarón Y a ti también Por venir Javi Así que Os esperamos En un próximo Cornetín de Gondor ¡Suscríbete!